Y bueno, en un tono similar al del congresista Mario Díaz Valar, tenemos aquí este tuit, estas palabras del senador Marco Rubio, donde dice Comienza el año nuevo y la dictadura criminal mantiene las mismas tácticas represivas en contra de sus opositores. Y yo, frente a esta lógica, quisiera ir al lado opuesto. Bueno, si la dictadura criminal mantiene las mismas tácticas represivas, es porque les dan resultados y es porque no hay contraparte. Y es porque del lado de acá, del lado hacia la oposición, no hay apoyo ni hay castigos para ella. Entonces, bueno, claro que la dictadura, si nosotros cada vez estamos más débiles, por muy débil que esté ella al lado nuestro, es un terrateniente, por Dios. Por lo tanto, si no se ha implementado en el exterior una articulación con la oposición dentro, la dictadura no necesita refinar sus tácticas, serán las mismas, porque funcionan. Porque la correlación de fuerza entre ellos y nosotros es absolutamente favorable para ellos. Y bueno, un poco, para que no sea únicamente yo quien le responda, tanto al congresista Mario Díaz Valar como al senador Marco Rubio, quiero traer acá entonces dos publicaciones que he también sacado de las redes desde dentro de Cuba. Uno es activista y católico, Kiko Galindo, de la provincia de Camagüey. Y lo estoy trayendo aquí un poco para demostrar que si no hay ni siquiera de la oposición para comer, ¿de qué libertad de Cuba estamos hablando? ¿Cómo usted puede ni siquiera soñar o pensar que tenemos una posibilidad de éxito con unas tropas diezmadas, con unas tropas que no tienen recursos? ¿Y cómo pudiera justificar Mario Díaz Valar que los cubanos no estamos solos, si lo que se está diciendo es que estamos pasando hambre? Dice Kiko Galindo, en Cuba la Navidad la estamos pasando triste, con pocas opciones, sin alimentos, con mucha escasez de todo tipo. ¿Qué vida más triste? La del cubano que no tiene libertad ni oportunidad de mejorar su calidad de vida. Dios tenga misericordia de Cuba. Amén. Fíjense lo que dice Galindo, Dios tenga misericordia de Cuba. Esa es una frase. Y mientras las figuras políticas que tienen capacidad de influencia no empiecen a escuchar o no empiecen a promover un debate entre las distintas visiones, ellos en sus políticas inevitablemente van a estar errados porque no están en este terreno. Y el segundo post que creo que es tremendamente revelador es el de Daniela Rojo, una muchacha que en un principio formó parte del grupo 15N, estaba en archipiélago, madre de dos hijos menores de edad, con un padre mayor enfermo, y que en los días finales de enero también tiene su juicio. No tiene ni siquiera aún petición fiscal, no sabemos a qué se enfrenta, pero perfectamente puede ocurrirle lo mismo que a cualquiera de estos casos que hemos tratado hoy. Ella también fue manifestante del 11 de julio. Ha dejado dicho cómo fue su arresto, que ella se tiró en el piso con los dos brazos, con el signo de la L de libertad que hacemos acá desde Cuba, que fue absolutamente pacífica. Estuvo varios días, no sé si 19 o algo así, en unas condiciones durísimas de una poca higiene tremenda en los calabozos donde estuvo. Y bueno, están estudiando su caso desde la tiranía. Y miren, después de todo este tiempo, lo que ella plantea. Y bueno, a escribir que es mejor que fajarse con la gente. El estallido social en Cuba, como una leyenda urbana recitada desde el exilio, prometía una libertad casi inmediata. La tan repetida frase de tomen las calles se convirtió en realidad el 11 de julio pasado. 62 años esperando aquel momento, porque aunque las manifestaciones pacíficas antigubernamentales no eran algo precisamente nuevo, aunque sí silenciado por la prensa oficial, un acto de esta magnitud a nivel nacional parecía el himno de combate que daría inicio a la tan esperada libertad. Muchos de los que salimos ese día estábamos convencidos que todo se acabaría ahí. A mí me dio tiempo coger un pomo de agua y enviar algunos mensajes. Muchos salieron solo con lo que tenían puesto. Emocionados por la creencia popular de que esa era la manera. Algunos de ellos permanecieron con la misma ropa varios días en los calabozos. ¿Y qué pasó? Pregunta Daniela Roja. Pasó lo que en cualquier guerra pasaría si se enfrenta a un ejército descalzo con uno bien provisto. Un saldo desolador de heridos, un muerto oficialmente, golpeados, presos, violentados. Y un régimen adherido al poder como una lapa que todavía sigue ahí. A seis meses del histórico suceso, todavía hay cientos de familias destrozadas por el abuso de poder. Hay incluso niños que nacieron y aún no conocen a sus padres. Hay madres que quedaron en prisión mientras aún lactaban. Pequeños que no entienden por qué el viaje de sus padres es tan largo. Fiscales que piden condenas para menores más largas que los años que tienen cumplidos. Y lo peor de todo, la desesperanza multiplicada de no saber qué hacer ante tanta injusticia. Es como si David viera a Goliat y se echara a llorar de la impotencia. Todavía hay gente que despotrica pidiendo a ese mismo ejército descalzo que vuelva a salir. Y gente que desde adentro no aguanta la presión es cuestionada en lo más mínimo. La unión parece más utopía que el socialismo que Díaz-Canel quiere seguir construyendo. Los gobiernos de países supuestamente democráticos dicen estar con el pueblo cubano. Pero aún así les venden parques antimotines. Se refiere a material antimotines a la tiranía, como es el caso de España. La prensa supuestamente seria hace silencio. No sé qué carma estamos pagando los cubanos. Perdónen la tristeza de este post, pero hoy la realidad me da una bofetada en la cara. Cada vez que veo en las redes un post de alguien pidiendo por su familiar, de una madre llorando, de una niña pidiendo clemencia, cada vez que recuerdo quién llevaba los palos el 11 de julio. Entiendo a quién se va. De las redes y de Cuba. Entiendo a quién se retira y se pone a trabajar y no habla más de política. Entiendo a quién quiere ser moderado porque así cree que puede hacer más. Los entiendo a todos. Entiéndanme a mí también. Tengo a varios amigos enfermos el día de hoy. Uno de ellos me decía que la vergüenza nacional se convirtió en tristeza. La tristeza en depresión y la depresión nos bajó las defensas. Falta poco para mi juicio. Como muchos que están tras las rejas, todos saben que soy inocente. Patria y vida, sí, porque me da la gana. Libertad para los presos políticos, libertad para los niños del 11 de julio. Abajo la dictadura, patria sigue siendo humanidad. Y la imagen que acompañó con estas magníficas palabras Daniela Rojo fue abajo la dictadura. Después de este testimonio, que es una reflexión, que es una conclusión de todo esto. Que esa conclusión se seguirá afinando. Y creo que no va a ser únicamente desde SAD, desde Daniela Rojo y otros grupos de cubanos de la oposición y la sociedad civil. Y creo que esta conclusión, este mensaje, lo vamos a seguir dando cada vez más cubanos. Y va a apuntar directamente a todas esas personas que están en los gobiernos democráticos, que sencillamente, de manera directa o indirecta, están formando parte del problema y no de la solución para lograr la libertad de Cuba. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.